Controles remotos, refrigeradores, teclados, cafeteras y teléfonos celulares, entre otros, son parte de la basura electrónica que algunos países buscan reducir, ya que se generan alrededor de 50 millones de toneladas de residuos al año. Todos esos desechos son reciclables en un 90% de sus componentes, pero solo el 20% se recicla, de acuerdo con un reporte del Foro Económico Mundial. El reporte ejemplificó que un estudio de la Real Sociedad Británica de Química menciona que un teléfono inteligente promedio contiene 30 elementos químicos diferentes, como tántalo, hitrio, galio, indio, elementos que podrían agotarse en unos 100 años. La extracción de estos depósitos es costosa, consume mucha energía y deja residuos tóxicos a su paso. Además, al entrar en contacto con el agua potable, pueden generar problemas de salud en las personas, puntualiza el reporte. Existen propuestas innovadoras para reducir la basura electrónica, como la que se lleva a cabo en Alemania, donde el Partido Verde propuso pagar 25 euros a las personas que decidan reciclar sus teléfonos celulares. Mientras que la Unión Europea introducirá a partir del próximo año un derecho a reparar, para que los electrodomésticos puedan ser reparables hasta 10 años después de su compra. Además, las piezas de repuesto deberán ser fáciles de conseguir.